Colapsa parte del techo de las gradas de el sexto Escobar. Vamos a hablar un poco sobre eso. Y por fin se firmó, ya es ley Family First, esta legislación local que tiene que ajustarse a esta regulación federal. Siguen pendientes miles y miles de casos de maltrato. Algunos tratan desde el 2016 en el Departamento de la Familia. Lo vamos a estar hablando en este segmento. Los maestros están molestos, molestos porque no se les ha pagado el Premium Pay. Así que estaremos hablando un poco sobre este tema. Y hay controversia dentro de la Unión General de Trabajadores. Resulta que hay un presidente electo, pero el presidente actual de la Unión General de Trabajadores está sosteniendo que él es la persona que ganó las elecciones. Así que vamos a hablar con las dos partes. Y esto ya está a nivel de los tribunales en el Tribunal Federal. También le damos seguimiento a otra elección, pero es la del Partido Popular Democrático. Y miren, por fin el PPD contactó al alcalde de Trujillo Alto que enfrenta una querella administrativa por hostigamiento sexual. Hoy es viernes y hoy tengo a mi panel de periodistas. Así que comenzamos esta primera hora de Dígame la Verdad. Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, el periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad, la verdad. De frente al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad. Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Comenzamos de inmediato con la información que ya trascendió en horas de la mañana, que colapsó parte del techo de las gradas que están cerradas del Estadio Sixto Escobar en San Juan. Y esto, ¿verdad?, se da en momentos que tengo entendido se estaba preparando el área para un evento artístico. Quien da a conocer esta información es el planificador Pedro Cardona Roig a través de sus redes sociales, que lo pueden seguir como El Urbanista. Buenos días, Pedro Cardona Roig. ¿Cómo estás? Buenos días, Mili. Buenos días a los radioescuchas. Estoy muy bien. Gracias. Bueno, nos enteramos a través de tu plataforma en Instagram que llegó un video que te suministraron sobre este colapso. Hablemos, ¿verdad?, un poquito porque era de esperarse. Esto estaba bastante deteriorado y cerrado, obviamente, al público. Sí, mira, realmente aquí debemos tener en cuenta el contexto, ¿verdad? Que ha habido un abandono de mucho tiempo de esa estructura. Se asignaron 1.6 millones de dólares para fondos de recuperación para la estabilización de las estructuras del Sister Escobar. Esos fondos no se han utilizado y se ha especulado que esos fondos se le están pasando a el señor Ezra Ishai de Normandy OZ para el proyecto del Normandy y el estacionamiento que pretende construir dentro del Sister Escobar. ¿Pero eso está confirmado o es un rumor? No, por eso es que menciono que eso es lo que se ha dicho. No está confirmado, pero nadie ha podido constatar cuál ha sido el uso que se le ha dado a los 1.6 millones de dólares que se asignaron, que eso sí es un hecho. Y, o sea, ¿por qué no se ha trabajado con la estabilización de las estructuras? De otra parte, durante esta semana, como tú sabes, hay un campamento allí en el Sister Escobar, el campamento Las Pícuas, y mantiene vigilancia sobre todo lo que sucede en este sector. Y en estos días, precisamente en esa área, hubo mucho movimiento de personas que estaban constantemente trabajando y con equipo pesado en el área que precisamente se dio el colapso. Si está relacionado o no, habrá que determinarlo. Pero aquí ha habido una imprudencia muy grande al coordinar una actividad como la de los Soft Boys Best en este lugar el fin de semana próximo cuando hay unas estructuras que están visiblemente inestables y los conciertos generan reverberación y la reverberación debilita aún más estructuras que están comprometidas y hay un riesgo de colapso. O sea, tú vas a meter a miles de personas en un área donde pueda haber un colapso de una estructura. Eso es bien irresponsable. Ahora, te refieres a este evento, que creo que va a ser el 20 de mayo, un evento artístico, pero esto va a ser allí en el Sister Escobar, pero ¿en qué área? Porque obviamente allí frente donde está la pista no puede ser. Es un peligro. Es en la pista. En las plataformas del urbanista están las imágenes donde se puede ver la tarima y se ve el área colapsada y está una al lado de la otra. O sea, ese es el problema. Y vemos la gestiva de lo que son los altavoces de ese concierto y pues uno sabe que la intención es proyectar un sonido potente en este lugar generando reverberación con el riesgo de que aquí haya una catástrofe. Esto lo alquila el municipio de San Juan y firma ese contrato Miguel Romero. O sea, que tenemos que estar también viendo cuáles son las personas responsables de todos estos asuntos y quienes están actuando tanto en el contrato que se suscribió con Normandio Z como en esta transacción actúan sin velar por el interés público. Yo presumo, ¿verdad? Y esto lo digo que se cancelará ese evento, ¿verdad? Me da pena por todo el andamiaje que ya se ha montado pero que eso no es seguro llevar un concierto ahí y viendo tus imanes, acá me acabo de entrar en tu página de Instagram, literalmente eso es ahí mismo en la pista, en el área de la grama. Sí, sí, correcto. Justo al frente de donde colapsó la estructura. O sea, pueden haber unos 50 metros, como unos 120 pies, 150 pies, entre donde está la tarima y las bocinas a donde está la estructura que colapsó. Eso es un peligro. Así que ya con esto tengo que ir cerrando, Pedro Cardona Roy. Estos 1.6 no eran para demoler esa estructura. Mira, realmente lo que decían, la asignación de fondo era que era para estabilizar. No se planteaba la demolición. Pero en ocasiones cuando hay un daño estructural se pueden utilizar estos fondos con unas condiciones para demoler. Pero eso no se ha realizado. Y llevamos desde el 2017 hasta ahora. Estoy viendo que dice que en agosto del año pasado Miguel Romero había informado que las gradas serían demolidas este año con fondos aprobados por FEMA. Así que por eso te preguntaba que lo más seguro van a utilizar esos chavos para demoler, bueno, lo que queda de esa estructura. Sí, es posible, pero no lo han hecho. Y se celebran un concierto allí. Gracias, gracias por entrar unos minutitos con nosotros. Te me cuidas mucho. Lindo fin de semana. Igualmente. Cómo no. Me llama la atención, ¿verdad? Que literalmente hay un concierto para el 20. Así que ojo con eso, porque esas instalaciones, ¿verdad? No son seguras. Paso ahora rapidito. Tengo en línea telefónica al trabajador social Daremila Licea. Por fin, por fin. Ya esta legislación local que cambiaba casi completa la ley 246 de prevención de maltrato de menores se adaptó a la regulación federal Family First y ya el gobernador la firmó ayer. Por fin. Larry, buen día. ¿Cómo estás? Buen día, Milly. Gracias por la oportunidad de compartir contigo y felicidades en este fin de semana de las madres. Ay, verdad. Gracias. Que celebre mucho con Milena y con Julio. A mí, ¿verdad? Esos son todos los días que uno está a trote, pero gracias. Bueno, por fin se firmó. Yo sé que tú me habías indicado que los retos de Family First es que el Departamento de la Familia tuviese esa estructura, esa base para poder cumplir con todo lo que exige Family First. Sí, así es. Y ayer, por ejemplo, las vistas públicas que se dieron esta semana de presupuesto, pues el Departamento de la Familia está levantando la voz de que no tiene recursos. Y hacen falta unos recursos porque para poder prestar esos servicios que tienen que prestarse primero para después facturarse, pues hay que elaborar una infraestructura, como hemos hablado, de prestación de servicios. Y la secretaria ha sido muy sincera, con razón, en decirle a la Asamblea Legislativa que hay que asignarle fondos al Departamento de la Familia, que hace falta reclutar personal, que ese reclutamiento está desde hace tiempo, pero las condiciones laborales que tiene el Departamento de la Familia no permiten que ese reclutamiento se complete. Y entonces es importante, es necesario, es trascendental que el gobierno haga caso a lo que le está diciendo la secretaria y sus administradores del departamento, porque la implementación de esta ley depende bastante del recurso humano y fiscal que tenga asignado el Departamento de la Familia. Pues mira, me llama la atención que el presupuesto se está reseñando hoy en Noticel que el Departamento de la Familia cuenta con un aumento de 377 millones para el próximo presupuesto, lo cual asciende a 3.518. Pero mira cómo se distribuye y aquí es donde entra mi preocupación. De acuerdo a lo que ha salido publicado, dice que el presupuesto para el secretariado es de 72.4 millones, mientras que el grueso de la asignación corresponde a ADCEF, o sea, la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia, que tiene un presupuesto consolidado de 3.017 millones. Entonces, aquí es donde voy. Para mí, ADFAM es sumamente importante, que es el departamento, la Administración de Familias y Niños, tiene un presupuesto recomendado de 271.3 millones de dólares y el otro restante es para que acuden y luego asumen. ¿Qué te parece esa distribución de fondos? ¿Es la adecuada? Es que, de nuevo, aquí, incluso, y muchas de estas asignaciones están ya predestinadas porque se reciben subvenciones federales para programas, por ejemplo, ADCEF, que ahí está todo lo que es asistencia nutricional, etcétera. El pan. Es terrible que no se ponga la mirada en las necesidades que tiene en este momento la Administración de Familias y Niños para poder cumplir con esa reglamentación federal. Y de nuevo, Mili, el servicio se tiene que prestar primero. Aquí hay que fortalecer desde las unidades de facturación, desde las personas que hacen los contratos, desde las personas que procesan las facturas para que no pase lo que pasó, por ejemplo, con los hogares de Ociano. Sabemos que el departamento tiene una escasez de personal que le impide poder prestar el servicio como se debería. Y mira, puede estar la secretaria actual, puede estar Glenda Gerena, puede estar cualquier secretario ahí, puede estar yo, puede estar quien sea, el que inventó los servicios sociales en la humanidad puede estar ahí dirigiendo, pero si no hay recursos, si no hay presupuesto, si no hay personal y personal bien pago, porque nosotros tenemos un personal que está en ese departamento que está sumamente agotado, que está quemado, que está experimentando producto de un afinamiento de tareas y de funciones que a veces trascienden lo que debe ser la función normal de un trabajador o trabajadora social en esos escenarios. Y por supuesto, el servicio no se puede prestar con calidad. Y es cuando vemos casos de niños que mueren o de familias que no pueden recibir el servicio y como producto de eso pasa una tragedia, que entonces nos acordamos que existe una brecha en el departamento de la familia que se tiene que atender y que muy bien la secretaria Cieny Rodríguez, compañera trabajadora social, ha puesto en la Asamblea Legislativa la necesidad de que se asigne ese presupuesto y vamos a ver cómo se da el proceso porque ella también está levantando la voz relacionado a los asuntos que tienen que ver con la Junta de Control Fiscal que en muchas ocasiones se han presentado planes pero la Junta de Control Fiscal los ha detenido porque sabemos que la Junta de Control Fiscal se ha negado a definir lo que son servicios esenciales y definitivamente los servicios de familias y niños que buscan en quién estar las niñas, de la juventud, de la familia son esenciales. Sí, especialmente yo creo que ahí ATFAM necesita una asignación de fondo para poder cumplir con Family First así que es sumamente importante. Larry, gracias por haber entrado unos minutitos. Gracias a ti, por la oportunidad. Como Larry, Emil, Alicia de Trabajadores Social y también estuvo al frente del Colegio de Trabajadores Sociales y paso sobre este mismo tema con el representante Dennis Márquez pero con el giro de que en medio de las pistas públicas surge nuevamente o sea, este es un tema de nunca acabar sobre casos de maltrato que datan del 2016 todavía de acuerdo a lo que dijo la secretaria de la familia hay unos 7.000 casos de maltrato que no se han investigado. Yo recientemente la entrevisté bueno, hace unos meses en Telemundo y precisamente le preguntaba de cómo se había bajado de la cifra original que había salido en vista pública que era de 10.000 casos me reconoció que se bajaron a unos 5.000, 6.000 pero ayer dijo 7.000 quiero tener ese dato claro. Buenos días, representante, ¿cómo está? Saludos, buenos días y buenos días a todos los radioescuchos. Bueno, ayer en las vistas de presupuestos sale a relucir esta información, representante. Bueno, ayer en esa vista se escuchaba ahora pues sugieron obviamente yo siempre pregunto sobre el tema, ¿no? Que es un tema que llevo mucho tiempo trabajándolo y ahora resultó que ayer me indicaba la secretaria que no eran 10.000 casos que resultaron ser 14.000. Realmente no sé dónde suena el número pero sí que aún quedan 7.000 casos o más que casos realmente son referidos porque cuando se validan es que se convierten en casos es importante investigarlos darle seguimiento yo había tenido en la comisión de gobierno las compañías privadas que atienden estos casos y supuestamente pues habían atendido miles de casos pero ahora los números no cuadran y no importa que sean un universo de 14.000 o de 10.000 pues estamos hablando de que se mantiene un altísimo número de casos que estoy consciente que esto tiene que ver con la falta de empleados en la complejidad lo que decía Larry que ayer surgió en la vista pública las condiciones paupérrimas de las trabajadoras sociales la secretaria dijo que ella no trabajaría es donde tienen que trabajar esas trabajadoras sociales pero imagínate sí que no tiene el presupuesto pero es un problema entonces además del gobierno de la junta de control fiscal del departamento pero es una situación realmente terrible las condiciones que no se investiguen estos casos y el tema que salió ayer también de los casos de violencia sexual contra las niñas en Puerto Rico que no hay un trabajo en conjunto entre el departamento de la familia y la policía de Puerto Rico que es otro tema también que es surlayer en la vista sí que no hay esa comunicación no porque cuando yo le pregunto a la secretaria y a la directora de AFAM de que el negociado de la policía de la unidad de delitos sexuales dijeron que aumentaron los casos de maltrato sexual y que entre esos hubo 746 de niñas y cuando pregunto porque más allá del proceso criminal de procesarlo de llevar tiene que haber una intervención como tú sabes muchos de estos casos son dentro de las mismas familias por lo tanto tiene que haber una intervención del departamento de la familia y cándidamente me dijeron que ellos no conocen todos esos casos que no hay una comunicación constante o directa entre la policía y el departamento de la familia por lo tanto el departamento de la familia no conoce o no está trabajando casos que se están radicando en la vía criminal o la vía judicial por parte de la policía de Puerto Rico sí que no se le está dando un servicio a esa familia claro y entonces tú podrías bajo un planteamiento un ejemplo a la persona no se le determine causa por regla 6 por algún planteamiento constitucional o de violación del due process pero esa persona en el ámbito familiar que es el es el maltratante sigue viviendo en el hogar con la víctima porque no ha habido una comunicación entre la policía y el departamento de la familia y lo dijeron así tan claro como esto en la vista y el de presupuesto ahora me llama la atención lo comentaba un poquito con Larry no sé en mi opinión yo creo que noto como pocos recursos para la administración de familias y niños que es un componente del departamento de la familia sumamente importante y es el que tiene que implementar family first y necesita fondos entonces yo veo 271 no sé si es suficiente estoy analizando ¿verdad? ¿cómo se está distribuyendo el dinero? yo estoy de acuerdo con la secretaria en que necesitan más dinero pero aquí está la Junta de Control Fiscal detrás de todo esto por lo tanto para ver si asignan dinero para reclutar para remodelar o reconstruir los lugares donde se trabaja para los trabajadores y trabajadoras sociales para el personal relacionado para todos estos asuntos realmente es un problema complejo y difícil bueno pero la Junta tiene que tener claro que hay unas necesidades apremiantes porque de la misma forma que aprueban fondos para sus consultores y para otras cosas ¿esto es una prioridad? sí no es una prioridad fundamental e importante para el país y particularmente para las niñas puertorriqueñas ok entonces finalmente la cifra indicada son 7.000 referidos que aún quedan por investigar y en efecto datan del 2016 algunos dicho por la propia secretaria en vista pública wow definitivamente y la empresa privada yo tengo entendido que solamente había bajado cierta cantidad y que no habían podido bajar más sí y ahora nos suben el universo de 10.000 a 14.000 y entonces uno se sorprende con este tema todos los días bueno sí lo que a uno se sorprende es como que los números no cuadran ¿verdad? no cuadran y eso tiene una correlación con el aumento podríamos establecer una correlación con el aumento de los casos que la policía acaba de anunciar que han aumentado en Puerto Rico que también el Departamento de la Familia no necesariamente los conoce todos bueno gracias representante se me cuida mucho a ustedes siempre saludos como no el representante Denis Márquez hablando sobre los casos de maltrato Vela realmente son los referidos que todavía quedan 7.000 referidos sin investigar y algunos datan desde el 2016 hacemos una pausa y al regreso estaremos hablando sobre la situación que hay dentro de la Unión General de Trabajadores sobre las elecciones que se llevaron a cabo recientemente los resultados dicen una cosa bueno pero el actual presidente sostiene que eso no es correcto así que estaremos hablando con ambas partes hacemos una pausa y regresamos en breve Dígame la verdad las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí Mantente conectado Radio Isla 1320 Sintoniza Radio Isla 1320 AM y o Radio Isla punto TV ¿Qué hace que las hamburguesas de McDonald's ahora sean más calientes más jugosas y más sabrosas? Debe ser la rica cebollita agregada a la carne durante la preparación para ese toque único o los tres detalles que hacen el pan más sabroso glaseado dorado y tostadito quizás es el queso a la temperatura ideal para un derretido perfecto o el toque de un 50% más salsa en tu Big Mac tus clásicos de McDonald's aún más sabrosos ven y compruébalo en la junta reglamentadora de servicio público velamos por el interés del consumidor supervisamos el cumplimiento para suplir energía con fuentes renovables limpias y autóctonas protegemos a los ciudadanos para que las empresas de transporte público brinden un servicio de primera promovemos una competencia equitativa entre las compañías de telecomunicaciones y televisión por cable para garantizar disponibilidad de servicios en la junta reglamentadora estamos comprometidos para que Puerto Rico cuente con servicios de eficiencia e integridad en JRSP estamos para ti vive la experiencia del Festival Casals de Puerto Rico artistas de talla mundial engalanan nuestros escenarios del 20 de mayo al 3 de junio comenzando con el estelar violinista Gil Shaham la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico la familia Figueroa el virtuoso pianista Richard Goode y la soprano Melba Ramos entre otras extraordinarias agrupaciones e intérpretes busca los programas de esta edición en línea y consigue tus boletos en el Centro de Bellas Artes y Tiquetera auspicia Radio Isla Estás escuchando Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 y Radio Isla punto TV No rompas la cadena No rompas la cadena Quédate en Radio Isla 1320 Somos El Sentir de Puerto Rico Cubrindo Puerto Rico de punta a punta A las 12 del mediodía el país entra en tiempo igual con Luis Penchi e Ismael Torres de lunes a viernes a las 12 solo en Radio Isla 1320 En Puerto Rico cada 29 horas alguien se quita la vida tenemos la responsabilidad de educarnos para romper con el estigma y los mitos asociados al suicidio Mantente alerta a las señales de peligro y busca ayuda Si usted o alguien que conoce necesita apoyo emocional o está en riesgo de suicidio llame a la línea Paz al 988 Cuidarnos para vivir El suicidio se puede prevenir Un mensaje de la Comisión para la Prevención del Suicidio No te pierdas este y todos los sábados a las 7 de la noche La Hora Típica con mucho merengue típico por aquí y por Radio Isla 1320 y todas sus repetidoras Recuerda La Hora Típica con Pedro Ruiz Luisa Francisco y Pedro Rafael Ruiz Francisco Síganos en Facebook Radio Isla TV Conéctate a Radio Isla para ver las reacciones de las entrevistas en vivo Esto es Dígame la verdad con Mili Mendes Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la verdad por Radio Isla 1320 Les saluda Mili Mendes Hace Se llevaron a cabo recientemente unas elecciones dentro de la Unión General de Trabajadores que representan la gran mayoría a empleados en el área de la salud entre otros Cabe destacar que próximamente se va a llevar a cabo inicia un paro en el hospital del cardiovascular entonces y se ya dio se dio la fecha para este paro pero entonces hay un conflicto interno en la Unión debido a quién es el presidente de la misma hubo estas elecciones recientemente yo entrevistaba al presidente electo pero al parecer no hay nadie certificado no se ha hecho una transición y esto ha terminado en los tribunales voy a hablar con ambas partes voy a estar comenzando con Edwin Méndez quien salió electo de acuerdo a unas cifras preliminares que tuvimos acceso de la Unión General de Trabajadores que circularon también por las redes sociales buenos días Méndez cómo están buenos días bueno cuál ha sido la situación aquí que lo ha llevado usted a acudir al Tribunal Federal a solicitar auxilio sí bueno la situación ha sido que luego de las elecciones pues no han querido entregarnos hacer el proceso de transición hay una certificación que tienen que presentar el comité de escrutividades credenciales hay uno de los miembros de ese comité el señor Raúl Ramos tiene secuestrado esa certificación en ese interdicto pues se presentó para que él le entregue la certificación y los demás miembros del comité puedan firmarla para nosotros poderle ejercer y hacer la transición hasta el momento pues eso nos ha dado le han dicho hay algún tipo de señalamiento sobre esta elección por la cual no han querido hacer esta certificación no la certificación tiene que salir una vez una vez se cuenten los votos un día luego de que se cuenten los votos salga la certificación para nosotros poder hacer la transición si acaso hubiese alguna razón que la parte que perdió en estas elecciones pues luego de esas transiciones entonces ellos podrían hacer sus reclamos y impugnar si eso fuera el caso pero la certificación tiene que salir ok ustedes han acudido al tribunal federal correcto ok y cuál es ahora se ha podido poder incitar a todas las partes si estamos esperando la decisión del tribunal para entonces o que baje una la acción preliminar pero o si no la vista para entonces ver ambas partes aquí se llevó este proceso como Dios manda o sea aquí hubo intervención del departamento del trabajo en este proceso si estuvo Elizabeth Ortiz directora de uniones obreras del departamento del trabajo ella estuvo presente durante las votaciones y estuvo presente durante el escrutinio y cabe señalar que en ese escrutinio estuvo mi equipo y el equipo de Gerson Guzmán y todo el mundo vio lo que sucedió allí y se dio un número o sea que esto sí estuvo observadores de parte de ambos equipos y sí el departamento del trabajo estuvo allí observando los trabajos eso es correcto ok hay algún argumento por la cual vuelvo y sostengo eso por la cual no se quiere emitir esta certificación algún señalamiento de algún tipo de irregularidad no entiendo no entiendo porque el personal que tiene que ejercer la certificación no tiene que ver nada con los reclamos que haga el señor Gerson Guzmán es que hace la certificación desde el comité se supone que el comité sea neutral y comienza la certificación nosotros estamos claros en lo que nosotros hicimos no sé por las razones por las cuales ellos no quieren cortar la certificación bueno así que esto entonces está ante el tribunal federal y entonces se han citado algunas de las partes sí se han citado se han emplazado emplazaron entiendo que fue a Gerson Guzmán y a Saúl Ramos que es el miembro del comité que tiene la certificación ok bueno pues vamos entonces nos estamos tratando de comunicar con Gerson Guzmán gracias Méndez por entrar aquí unos minutitos seguro muchas gracias ok estamos tratando de comunicarnos con el presidente de la UGT y sé que ya mismito vamos a estar conectando con Gerson Guzmán para hablar sobre este tema y poder verla y cada cual llega a sus conclusiones así que ir aquí me deja saber cuando tengamos a Gerson Guzmán en línea para entonces poder dialogar con él y ver qué es lo que está pasando aquí las personas me están preguntando por los resultados de la elección yo lo que tengo es unos resultados preliminares no me atrevo a estar dándolas al aire porque no sé si esos son los resultados finales bueno ya tengo a Gerson en línea sí en efecto buenos días Gerson Guzmán presidente de la UGT ¿cómo está? buenos días Mili buenos días a toda la audiencia bueno no sé si pude escuchar un poco lo que dijo el señor Méndez entonces lo que está señalando es que no se ha querido que no se ha querido hacer la transición que no han emitido una certificación y pues nada esto está a nivel del tribunal federal ¿qué pasó aquí en esta elección? sí mira lo que sucede es que sí en efecto se llevó a cabo un proceso interno de la unión los días 26 28 y 29 del mes de abril el día 29 concluido los las elecciones como tal en los centros de votación se dio paso al escrutinio de los votos en la tarde del sábado 29 en facilidades del departamento del trabajo bajo la supervisión de la persona que el compañero Méndez indicó que es la directora de las uniones obreras y el departamento del trabajo ocurre que con la prisa de los trabajos que celebraron porque terminamos allí casi a las 2 de la mañana surgieron luego del conteo de los votos una serie de regularidades y de errores cometidos por el comité que por el cansancio entiendo yo y por la prisa de terminar que terminaron a las 2 de la mañana omitieron algunos pasos de importancia en el escrutinio de estos votos lo que lo que alega el compañero Méndez de que el comité tiene secuestrada una certificación está muy lejos de la verdad y de la realidad el comité en este momento lo que ha indicado es que no está en condiciones todavía de emitir alguna certificación porque al omitir pasos importantes no pueden levantar y certificar actas sobre el evento eleccionario el comité claramente no responde no se supone que responda a ninguno de los candidatos ni equipo que estuvimos participando de este proceso y la realidad es que tanto públicamente como en las redes sociales ha surgido información evidencia video donde se extrajeron bultos de estos que están relacionados a la elección con material inservible con material también que no se había computado dentro del centro de escrutinio y por tal razón el comité ha llamado a reunión del mismo para completar procesos porque también permitieron contar parte de los votos e inclusive adjudicar votos que habían sido recusados erróneamente y esto el departamento del trabajo no se percató de este movimiento porque allí había alguien del departamento del trabajo según tengo entendido correctamente no se enteraron en el departamento del trabajo hasta el martes posterior a que surgió el conteo de los votos cuando se solicitaron sacar los materiales inservibles para utilizar el salón que nos habían prestado y las personas que estaban trabajando el proceso de escrutinio le indicó que necesitaban las papeletas sobrantes para contabilizarlas porque no lo hicieron el día del escrutinio y eso es parte de la impugnación de este proceso que ya fue sometido y que está ante la consideración del propio comité que quien lo ha evaluado ok pero esta impugnación la está evaluando el comité de la UGT el comité el comité del UGT es el comité que asigna y se escogen la asamblea cuando se escogieron los candidatos en la asamblea de nominaciones en diciembre no es un comité de funcionarios del UGT son trabajadores mismos que fueron electos en esta asamblea y no hay forma que como comparte este proceso el departamento del trabajo entre dentro de esta impugnación o eso no funciona así no es un proceso interno bajo el reglamento de la propia de la presunión quien establece y pone en manos del comité el que se evalúe todo proceso de impugnación si se llevará a cabo alguno y efectivamente si hay un proceso de impugnación que está emitido y el orden que establece el propio reglamento de la unión pone en manos del comité luego del comité si hay una parte afectada que no se da acuerdo puede ir ante la junta de directores después hasta una asamblea y por último hasta la unión internacional todo este proceso no se ha celebrado y el comité se va a reunir entiendo que el próximo martes para pasar juicio sobre la impugnación y emitir alguna comunicación formará la matricular o sea que el próximo martes entonces se reúne este comité que va a evaluar la impugnación correctamente correctamente dentro de la impugnación hay elementos señalados sobre los vicios y cómo se alteró el proceso como tal de esta elección y por esa razón el comité no está en condiciones indicando ellos que van a reunirse van a hacer el análisis sobre todo lo que está señalado inclusive de los conteos de los votos que no se habían contabilizado y del proceso que se omitió o sea que aquí no se contaron unos votos usted entiende que esos votos les van a estar favoreciendo a usted decir que eso pudiera suceder estaría faltándole la verdad porque no sabemos a quién serían no están adjudicados y ellos tendrían que adjudicar para entonces completar el proceso y que el comité tenga a bien culminar este proceso de elección ahora usted sí fue emplazado por el tribunal federal es correcto fuimos emplazados por el tribunal federal estamos en el en este momento si este servidor recibió el emplazamiento entiendo que hay uno de los compañeros del comité que lo están señalando también que también fue recibió el emplazamiento y estamos en en el proceso de responder al mismo ok perfecto gracias Guzmán cuídese mucho para servirle siempre buenos días como no ahí ustedes escucharon al presidente de la UGT Gerson Guzmán explicar que esto pues se está impugnando y el próximo martes este comité que es un es un proceso interno estará entonces evaluando esta impugnación que se ha sometido y yo lo que tengo aquí son unas cifras preliminares sobre cuáles eran los resultados por eso le preguntaba a él si esto le va a estar favoreciendo porque más o menos de lo que se estuvo circulando y aquí dice que esto es un total preliminar alegadamente el señor Mende ganó 835 votos y el señor Gerson Guzmán 663 pero aquí lo que yo estoy viendo dice que este es el total preliminar a las 1 y 5 de la mañana participaron 1.498 integrantes de la UGT y la diferencia de 172 votos entonces lo que me está señalando Gerson Guzmán es que faltan unos votos por adjudicar vamos a ver qué pasa entonces el próximo martes hacemos una pausa aquí en Digamos la Verdad y hablamos sobre otra elección la elección por la presidencia del Partido Popular Democrático y mira dieron con el alcalde de Trujillo Alto venimos con eso a regreso y ya estamos de regreso aquí en Digamos la Verdad por Radio Isla 1320 les saluda Mili Méndez gracias por conectar se supone que estemos hablando con el secretario general del Partido Popular Democrático en algún momento nos había confirmado entrevista para hablar precisamente del tema que ayer estuve dialogando con él bastante sobre el hecho de que no no había tenido la oportunidad de dialogar con el alcalde de Trujillo Alto en varias ocasiones pues le pregunté y me dijo mira y me tuvo que reconocer que no que no había tenido la oportunidad de dialogar con él me dice yo no he tenido la oportunidad de hablar con él todavía hoy en el periódico El Vocero se reseña que lograron comunicarse con el alcalde a días de esta denuncia y esta querella administrativa que sometió una policía municipal contra el alcalde Trujillo Alto por un supuesto patrón de hostigamiento sexual también pues quería hablar con Luis Vega Ramos sobre cómo va el proceso de esta elección para la presidencia del Partido Popular Democrático que según los números que ha presentado bueno sigue saliendo el mensaje de voz bueno yo intenté también comunicarme con él y no no está contestando pese a que me confirmó la entrevista bastante temprano así que nada me deja saber en algún momento ahora aquí si entonces aparece quiero quería compartir con ustedes que ya varios maestros se han comunicado conmigo para denunciar el hecho de que a los maestros en un momento dado se les prometió lo que se conoce como un premium pay y este alegadamente no se ha pagado este premium pay me están diciendo que es una bonificación una asignación federal por motivo de la pandemia y que supuestamente no estaba condicionada y que alegadamente educación es la única agencia que está condicionando la entrega de este premium pay que son unos mil quinientos dólares cada tres meses y que hay maestros que no lo han recibido supuestamente se estaba condicionando la entrega de esta ayuda y estaba relacionado con la asistencia dependiendo verdad la asistencia que tuviese cada maestro pues usted lo iba a recibir o no entonces las denuncias que me han surgido de distintas áreas he recibido muchas llamadas de maestro algunos diciéndome que pues que hay maestros que lo han recibido y que tienen una ausencia alta versus otros que no lo recibieron y que tenían una asistencia casi perfecta así que todo el mundo está aquí preocupado porque no han recibido los maestros su premium pay de 1.500 de 1.500 dólares se supone que esto sea cada tres meses así que vamos a ver vamos a estar dándole seguimiento a este tema y ver si pues podemos bueno pues mira Vega Ramos se desapareció me había dicho que sí y ahora no ahora no aparece pero bueno cosas que pasan quería literalmente hablar con él que fue lo que le dijo al alcalde de Trujillo Alto porque me parece sumamente importante saber qué fue lo que le explicó el alcalde de Trujillo Alto y destaco varias cosas que no recuerdo se lo dije ayer aquí en el programa la oficina de ética gubernamental tiene injerencia en este caso lo que me explicaba el director de la oficina de ética gubernamental es que la la víctima tiene que ir a la oficina de ética y someter iniciar el caso desde el 2020 me explicaba el director de ética gubernamental que tiene injerencia en estos casos y por otro lado también el panel del FEI tiene jurisdicción en estos casos y específicamente es la unidad de procesamiento administrativo disciplinario que la conocemos como la UPAD puede asumir jurisdicción en todo asunto de conducta de los alcaldes y funcionarios municipales electos esto incluye legisladores municipales el requisito es que la persona con conocimiento personal de los hechos puede acudir a la UPAD y presentar la querella y yo estuve dialogando con la presidenta del FEI y me confirmó que en el caso de Trujillo Alto no ha ocurrido o sea no se ha presentado una querella y pues tiene que entonces la persona ir a la UPAD y presentar esta querella para que entonces el FEI pueda entonces iniciar una investigación al respecto así que ahí hay dos vías que puede utilizar la policía municipal que está alegando y que sometió ya una querella administrativa contra el alcalde de Trujillo Alto que no lleva ni un año en las riendas de ese pueblo y otra cosa que cabe destacar es que se reunió la legislatura municipal fue el martes sí creo que fue el miércoles se reunió la legislatura municipal y no se tocó el asunto también la delegación del Partido Popular ellos han sostenido reuniones y no se no se sabe nada así que volvemos a estar un poco oscuras así que eso era lo que quería dialogar con Luis Vega Ramos pero pues se me desapareció Luis Vega Ramos así que nada vamos a ver cómo después entonces tocamos este tema ir aquí pues te voy a ir mandando los números de teléfono de mi panel de periodistas para entonces arrancar temprano con mi panel de periodistas así que vamos a hacer una pausa aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 y al regreso pues entonces voy con mi panel de periodistas y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 les saluda Mili Méndez oficialmente ya estamos en la segunda hora de Dígame la Verdad si usted se perdió algún detalle de la primera hora de este espacio sepa que puede buscar la versión podcast de este y otros programas de Radio Isla 1320 lo que tienen que hacer es entrar a Radio Isla punto TV y entonces ahí busca mano izquierda donde dice podcast busca la fecha del programa y ahí entonces lo pueden escuchar bueno en el pasado segmento lamentablemente mi invitado no apareció había coordinado una entrevista con el secretario general del PPD Luis Vega Ramos pero luego de confirmarme pues no estuvo disponible y la razón por la cual quería hablar con él era también saber un poco cómo iba el proceso de elección de la presidencia del Partido Popular Democrático y también hablar qué fue lo que le dijo al alcalde de Trujillo Alto ayer en horas de la mañana cuando hablaba con Luis Vega Ramos me había dicho que no había tenido la oportunidad de dialogar con el alcalde de Trujillo Alto al parecer en horas de la tarde esa comunicación se dio bueno pues nos quedamos sin poder hablar con él pero ya siendo las 10 y 55 de la mañana vamos entonces a entrar oficialmente con mi panel de periodistas ellos cubren los asuntos del país día a día eso les da una perspectiva única sobre los temas del momento ahora en Dígame la verdad entramos en nuestro panel de periodistas y ya estoy en línea telefónica con Yanira Hernández buenos días Yanira muy buenos días a todos nuestros radio escuchan escucho como un feedback ah de verdad como un aire como un aire como si estuviera aire pero nada aquí estamos bueno sorry de verdad que no sé no sé si es que hay algún tipo de problema y de hablar sobre todos los temas que están pendientes bueno pues vamos también a darle los buenos días a Roby Cortés buenos días Roby cómo estás buenos días a Yanira y a todos los radio escuchas y pues bueno disfrutando de esta de este terminar de semana intenso que termina con Mundi en el aire bendito ay de allá ya Mundi salió ay de allá salió ay vaya me impresiona verla la gente según estaba viendo en los medios comunicación la gente en la calle tú sabes para ver pasar a madrugar y todo dios mío sé lo que es madrugar para eso pero bueno ya oficialmente se da ese proceso de traslado y que para bien sea tanto para Mundi como los otros mamíferos y los animales que estaban allí en el zoológico y que la realidad es que no estaba en las condiciones que debería estar además que ya ahora ya todo ese concepto de zoológico ha cambiado y ahora lo que vemos son santuarios así que yo le decía a mi esposo esta mañana a veces las personas se olvidan que los animales sienten y padecen o sea así que nada esperemos que vaya a un hábitat mucho mejor del cual entonces se encontraba bueno vamos a arrancar con hay tanta información vamos a arrancar con lo del PP ahorita tenía una entrevista con Vegas Ramos y literalmente como dicen me dejó arrolla así que porque quería saber qué fue lo que habló el PPD con el alcalde de Trujillo Alto hay varios procesos que se pueden seguir y está en Mirabá en las redes sociales las personas diciendo pero por qué no se suspende pero por qué tal cosa bueno pues hay unos procedimientos que hay que seguir y la víctima como yo explicaba ahorita tiene que ir a la UPAD que está dentro del FEI para que entonces pueda solicitar que se inicie un proceso tengo entendido que es para entonces poder dar paso a una suspensión mientras se investiga esta creencia administrativa hay varios yo no sabía que ética tenía injerencia en efecto desde el 2020 ética gubernamental también tiene injerencia sobre estos casos pero es el mismo escenario la víctima es la que tiene que acudir a la verdad que esto puede ser bastante tedioso para una persona que está trabajando por una situación como esa así que nada hablemos entonces sobre el caso de hostigamiento sexual este ha legado patrón de hostigamiento que está denunciando una policía municipal contra el alcalde que apenas no ha cumplido ni un año frente a este municipio y recordemos que este municipio su pasado alcalde también estuvo missing in action porque esa es la verdad y era porque estaba declarándose culpable con los federales ni el PPD le daba la cara ayer en la tarde es que el PPD logra dialogar con él cuando esto surgió el viernes en la tarde durante el fin de semana surge este señalamiento yo leí la querella administrativa que esta policía municipal presentó y hay un lujo de hay lujos de detalles y no solamente contra el alcalde también ella inicia un proceso lo inició en febrero en recursos humanos del municipio contra el comisionado de la policía municipal y no se actuó de manera inmediata como se debió haber hecho comienzo contigo Yanira y luego paso contigo Robin Mili que te puedo decir la verdad es que uno se queda atónito cuando uno ve situaciones como esta y lo único que le viene a la mente es no aprenden o sea tan tal es la enfermedad que no aprenden que no se pueden controlar la verdad es que a mí no me digo le le cobija la presunción de inocencia pero ante unas denuncias como las que ha hecho la la víctima hay que hay que pensar que algo pasó y y nos habla también de la situación de la sociedad de cómo está tan intrínsecamente normalizado ese tipo de conducta antisocial y que y que pues que se piensa que que tú que la persona porque jefe puede hacer y deshacer con sus empleadas como como le guste y yo creo que que merece que hagamos una retros una introspección como como sociedad y que pensemos cómo es que vamos a atender este problema porque porque no puede ser es gente que se presume que son profesionales que 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 tienen una una moral y que tienen unos unos cánones éticos hasta donde vamos a llegar te digo estoy bien 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 sorprendida no por lo no porque porque haya ocurrido porque pues sabemos que la corrupción está rampante en todas las áreas del gobierno pero pero en que sigan ocurriendo como que como que nos camientan no sé no definitivamente definitivamente Roby bueno pues otra otro golpe más no para para el municipio de Trujillo Alto que ya lleva un segundo alcalde con señalamiento en este caso no del mismo índole pero como quiera son situaciones que que en este caso son para la población de Trujillo Alto es algo fuerte no tener que lidiar con con estas situaciones me preocupa el hecho de que de la reacción en este caso la la lentitud por ejemplo en el caso del municipio en cómo atender este 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 asunto estaba hablando de la cuestión de recursos humanos y yo creo que es algo que se está viendo también en otras agencias o sea lo vimos esta semana incluso con con por ejemplo con el el feminicidio que ocurrió esta semana en Cataño que 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 la la víctima había pedido ayuda a la había pedido orden de protección y como que tampoco como que no se la quisieron dar el día antes o sea una o sea hay hay unas situaciones dentro de de las agencias también en cómo en cómo bregar con estos asuntos y como que no hay una federidad a la hora de de bregar con ellos el partido popular pues se enfrenta a otro asunto más de los muchos que ha tenido esta semana que en este caso pues ver cómo cómo entonces lidian con 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 este alcalde de Trujillo Alta que como mencionas es un alcalde nuevo y que pues ha resultado ser tremendo tremendo ejemplar en ese caso porque pues con estas situaciones pues que podemos esperar como siempre pues diciendo como como menciona Yanira en la presunción de inocencia pero aún así pues cuando el río suena pues son situaciones que tienen que atender en este caso el PPD pues ya tiene como que mucha agua encima para entonces lidiar con otro asunto más más allá también de su liderato que eso es otro asunto que en esta hora hay que discutirlo también bueno vamos a ver ¿verdad? que finalmente cómo termina ese proceso pero entonces quedándonos un poco ¿verdad? con el tema del PPD se está llevando a cabo ¿verdad? este proceso de escrutinio el recuento según la información que ha divulgado Gerardo Toñito Cruz quien está en el equipo ¿verdad? de Jesús Manuel importante ese detalle es que hasta ahora quien va al frente es Jesús Manuel Ortiz pero obviamente falta la adjudicación de los votos ¿verdad? de personas que fueron ahí como decimos a última hora a emitir sus votos que fueron adjudicados a mano creo que es el término correcto y por la información que ha suministrado pues el propio Toñito Cruz Jesús Manuel es quien está al frente estoy tratando de abrir aquí ¿verdad? la información más reciente que él había sacado en horas de la mañana así que lo que estamos hablando es de que Jesús Manuel tiene unos 25 mil votos y entonces por otro Luis Javier Hernández unos 24 mil votos así que pero falta entonces que se agreguen estos otros votos que creo que son como unos mil sobres que faltan por abrir y se supone que esto termine hoy hay quienes han criticado que dicen bueno pero esto se ha tardado un montón no sé cómo ustedes lo ven yo pues esperaré a que el proceso termine pero la realidad es que se está haciendo ¿verdad? el procedimiento y vamos a ver si esto es una elección ¿verdad? interna del Partido Popular Democrático imagínate el día de las elecciones ojalá que no sea así pero como ustedes contigo voy ahora Roby y luego voy con Yanira bueno lo que hay que ver es que para la cantidad de personas que votaron que si fallé votaron más de 50 mil la semana pasada había dicho que iban a votar menos pero no llegaron a los 60 mil votos para un evento de esa magnitud ha sido un desastre para el Partido Popular porque ha demostrado una desorganización grata y en el caso de un evento donde solo habían tres candidatos en toda la isla que a estas alturas todavía no se conozca el desenlace habla mal de la organización del partido de que no tiene organización y de que tiene muchos conflictos internos porque también vemos durante esta semana esta pelea entre en este caso los seguidores del alcalde de Villalba incluso ante el proceso del liderato del PPD los hizo trizas el domingo y durante la semana pues ha sido la norma entonces pues no sé da mucho que pensar si eso es lo que de verdad los que votaron en esa elección y los que son tal vez del partido y no fueron a votar quieren para ellos para continuar el partido yo creo que se ha demostrado se ha dejado ver un partido desorganizado bien dividido y que desafortunadamente pues no están listos para el 20-24 habrá que ver si después de este desenlace de quien finalmente termine si Jesús Manuel o el alcalde de Villalba pues quien el que termine liderando el partido pueda tomar el timón de una manera rápida y precisa porque ahora mismo el único ganador ha sido Dalmago que está allí en la esquina tranquilito no ha hablado mucho y yo creo que eso le ha venido muy bien a él bueno vamos a ver cómo termina esto de la presidencia y pues el tiempo el tiempo tira ahora ahorita hablaba con el representante Dennis Marquez sobre los referidos de maltrato que datan del 2016 todavía y que él me dijo en la entrevista y a raíz de eso voy a leer una reacción que acaba de dar el departamento de la familia Dennis Marquez el representante del PIB me dijo que quedan todavía 7 mil referidos sin investigar que algunos datan del 2016 pero que en un momento dado en la vista se le dijo 14 mil referidos ahora quiero leer la reacción del departamento de la familia que me la acaban de hacer llegar y la secretaria falta Yanira ok Yanira yo no pasé con Yanira miren disculpen hoy es viernes Yanira voy contigo entonces voy ahora ya me invito con lo del departamento de la familia voy con Yanira en torno al PPD y la elección a la presidencia que fue más compleja de lo que yo me hubiese imaginado mira yo creo que coincido y disiento de lo que de lo que dice de lo que dice Roby yo entiendo que el Partido Popular está pasando por un proceso de transición importante así que a mí no me sorprende lo que vimos en el fin de semana ciertamente hay que tomar en consideración que nosotros ya estamos acostumbrados a que en el proceso eleccionario se trabaje con las máquinas de conteo de votos y entonces eso acalera muchísimo el proceso en este tipo de elección el conteo es a mano así que eso pues retrasa el resultado y sin lugar a dudas el hecho de que haya sido una contienda tan cerrada pues lo atrasa aún más porque tienen que contar voto a voto para asegurarse de que el que gana aunque sea por un voto pues es la persona correcta la persona por la cual se votó así que por ese lado me parece que se justifica en cierto modo la lentitud de conocer el resultado por lo cerrado de la contienda y por los problemas que todos conocemos que está pasando que está atravesando el Partido Popular pero más allá de eso lo que hay que mirar es cómo como el partido está tan dividido internamente que en una en una contienda entre hermanos porque realmente es entre correligionarios pueden salir denuncias de de robo de de elección de vaciado de lista por gente que trabaja con la misma con las mismas personas con las que con la que trabaja con las mismas personas que dirigen la campaña del otro candidato así que me parece que es muy triste y que habla sobre cómo ese partido está dividido en un bando que yo no sé si puede ser subsanado de cara a una elección general yo hablaba con con Toñito el lunes hablé con él el jueves y entonces luego dialogamos el lunes sobre todo el procedimiento y él desde el saque siempre me dijo mira Millie aquí no hubo vaciado de lista aquí no hubo fraudes y fíate él está en el equipo de Jesús Manuel y lo destacó en múltiples ocasiones dice no 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 aquí no lo que falta es que tenemos que votar esos votos que estaban los agregados a mano y él me estimaba que habían como unos 800 sobres pero no descartaba que pudiese llegar a mil y fíjate lo pegó así que nada yo creo que es cuestión de esperar que no se desesperen y que esperen y esperen y entonces pues nada porque si van así de divididos a las elecciones ya ustedes saben lo que va a pasar no lo tengo que decir así que nada el tiempo diera sobre ese tema ahora regresando al tema del departamento de la familia y sobre los referidos ¿verdad? de maltrato Dennis Márquez pues sacó ayer un comunicado de prensa ahorita yo estuve hablando con él un poco y el departamento de la familia acaba de sacar un comunicado de prensa pues quiero para ser justa poder leer el mismo la secretaría de la familia desmintió hoy la información provista a los medios de comunicación por un representante a la cámara donde alegó incongruencias en el número de referidos que suministró el departamento el año pasado y en el día de ayer e insinuó que el manejo de estos estaba estancado ahora esto es una cita directa de la secretaria de la familia ella dice con el mayor respeto del mundo pero también con la mayor firmeza debo empezar por decir que el representante Dennis Márquez ha tergiversado o no entendió la información que proveímos ayer a la honorable comisión de hacienda y presupuesto de la cámara de representantes de hecho lamento que no incluyeran en su comunicado las múltiples medidas que como le explicamos ayer ya estamos tomando para atender no solo los referidos sino también la situación de nuestras oficinas locales de forma responsable y con la mayor celeridad indicó Rodríguez Troche la secretaria de la familia Cienis Rodríguez Troche bueno el departamento de la familia tiene unos retos increíbles y yo creo que ella misma lo ha reconocido y tiene que reclutar más personal por eso se estaba pidiendo mayor presupuesto yo tenía una preocupación de que por lo menos lo que lo que compete a la administración de familias y niños se le dé un presupuesto de 271 versus a otras administraciones de allí de familia porque esta es la que tiene que implementar Family First cuando comience ahora porque por fin ya se firmó la ley alabado sea Dios ya es ley el reto va a ser si tenemos los fondos locales para implementar todo lo que exige esta ley que luego si cumplimos se reembolsará el estado tiene que poner el dinero o sea el departamento de la familia cumplir demostrarle a los federales que estás cumpliendo para entonces ellos devolverte los chavos comienza contigo en este turno Yanira pues mira y a mí yo creo que esa es una de las cosas por las que como periodista uno uno se frustra y es que y es que yo recuerdo desde que comencé en esta en esta honrosa función en que todo el tiempo todos los años todos los cuatrenios es un issue el número de casos que atiende el departamento de la familia unas veces sube otras veces baja un poquito pero la realidad es que siempre ese es un issue cuando vamos a entender que ahí es donde uno tiene que poner los recursos que tú no puedes pretender bajar la criminalidad si tú no atiendes los asuntos de familia primero de una manera consciente de una manera empática de una manera que sea que busque reunir a las familias y no dividirlas y hasta que eso no se haga pues mira vamos a seguir dándole vueltas a la noria hablando sobre el tema discutiendo qué podría ser y qué no pero mientras tú no asignes los fondos para que haya más trabajadores sociales para que esos trabajadores sociales puedan tener espacio para atender un número adecuado de casos y tratarlos como se merecen pues mira pues vamos a seguir teniendo discusiones como esta sobre el departamento de la familia discusiones sobre por qué está creciendo la violencia y por qué hay tanta criminalidad porque estamos dándole la vuelta a la noria no hacemos no estamos atendiendo la raíz de los problemas y la raíz de los problemas es que nosotros tenemos unas familias disfuncionales que necesitan apoyo gubernamental para poder salir adelante y que sus hijos salgan adelante y que si tú no atiendes eso a tiempo tienes una crisis social voy contigo Robin bueno viendo el comunicado del departamento de la familia que ellos aducen el hecho de que 10.458 casos pues ya ellos han atendido 7.000 en pocos meses pues mira qué bueno quedan más de 3.000 entonces casos pendientes y entonces cómo vamos a hacer cómo vamos a resolver este asunto o sea algo que lo que menciona Yanira es cierto esto lo hemos visto desde es más yo te puedo decir por lo menos desde que recuerde y tenga memoria noticiosa desde la época de que estaba Rosselló y vino Sila en esa línea ya había miles de casos pendientes y se han ido acumulando y acumulando y acumulando y yo creo que tiene que haber un plan ya en cierto modo de emergencia o de para poder literalmente bajar o buscar la manera de atender estos casos lo más rápido posible hay casos que se quedan años y que literalmente nunca se resuelven y se resuelven cuando ocurre una muerte cuando ocurre algún tipo de situación de violencia y ahí termina el caso por desgracia y son cosas que se pueden evitar y son cosas que podemos evitar el hecho de que puedan ocurrir abusos familiares que eso se le queda en la vida de la persona que lo sufre para el resto de su vida valga la redundancia o sea yo creo que tenemos que tener un sentido de urgencia en estos casos al igual que como lo tenemos con el asunto de los feminicidios que el gobierno ha decretado una emergencia y no ha hecho nada al respecto nada porque sigue ocurriendo con una regularidad pasmosa el asunto de la familia es importante que se dé la atención ya en este momento para que ayude entonces a mejorar un poco la situación que vivimos en Puerto Rico de el deterioro de la familia es algo que atajarlo ya bueno ya no sé si ya mismo tengo que irme a la pausa me dejan saber para entonces cumplir con con eso pero bueno vamos vamos a ver en qué en qué en qué termina eso pero pues ay señor aquí lo que hay que poner los fondos donde realmente donde realmente van al regreso de la pausa vamos entonces a hablar porque colapsó el parte del techo de las gradas del sexto Escobar a mí lo que me preocupa de eso es que hay un evento programado para el 20 de mayo y yo creo que eso ojalá que estén anunciando ya que lo van a cancelar porque tengo entendido que ya el alcalde está el alcalde de San Juan está por los predios del sexto Escobar hacemos una pausa y sigo con mi panel de periodistas bueno ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 les saluda Mili Méndez estoy con mi panel de periodistas integrado por Yanira Hernández y Roby Cortés ya hablamos sobre el PPD la elección está para la presidencia del Partido Popular Democrático también hablamos sobre el señalamiento que se hizo en contra del alcalde de Trujillo Alto de un alegado patrón de hostigamiento sexual hacia una policía municipal y también tocamos el tema del departamento de la familia y los referidos de maltrato la secretaria acaba de sacar un comunicado de prensa básicamente pues diciendo que esa información no es la correcta ay señor han pasado tantas cosas que ya bueno lo del Sixto Escobar me preocupa ¿verdad? esa situación se colapsó parte del techo de las gradas del Sixto Escobar importante destacar que y lo que me decía el planificador Pedro Cardona Roig es que se está planificando un evento para el próximo se llama el ay yo no veo aquí muy bien es un evento es un fest no veo muy bien que dice no sé si estoy entendiendo bien el afiche esto es un evento que se va a llevar el próximo 20 de mayo en el Sixto Escobar y las imágenes que puso precisamente el planificador Pedro Cardona Roig se nota ¿verdad? una tarima y todo sabe el evento ahora hay información que está trascendiendo pero no la tengo confirmada de que supuestamente tal vez este evento ya fue cancelado ya mismito entonces trataremos de corroborar esa información porque me parece importante ¿verdad? que no se lleve porque literalmente el evento la tarima está montándose ahí en la tarima en la parte de la grama y las gradas están al lado me parece que no no sería seguro ¿verdad? para las personas que asistan a ese evento ¿qué les parece a usted esta situación de verdad? que a mí cuando yo dije que colapsó pues eso no se está usando pues aparentemente ¿verdad? las condiciones en la escuela que se encuentran y todavía pues no se ha podido demoler esa estructura que se asignó un dinero leyendo un artículo del periódico El Nuevo Día se señala que hay unos fondos federales para demoler esa estructura voy contigo Robin bueno una estructura que es histórica que incluso se ha hablado y se ha discutido el hecho de que el Cristo Escobar es declarado un patrimonio histórico de Puerto Rico en este caso vemos pues lo que es la dejadez dejar que las cosas se pudren y que se vayan cayendo en este caso pues crear suspicacia las personas que como sabes obviamente el proyecto que el alcalde de San Juan está impulsando para en este caso pues en la reconstrucción del Hotel Normandy que se incluya el parking soterrado que sería debajo del Cristo Escobar que sería reconstruir el Cristo Escobar completo pues crea la suspicacia de dejarlo perder para que entonces haya una razón de peso para que la gente entonces pueda apoyar un poco más el proyecto pues tiene la negativa en este caso de tanto de residentes del área como otras entidades sin embargo pues deja deja ver el asunto de lo que mencionas ahora de FEMA que si se habían tocado unos fondos que ha pasado con esos fondos que se supone que se utilizarían hace ya un tiempo y que no ha pasado nada y pues no sé se está viendo de jadez de jadez de municipios de jadez de este caso de de qué es lo que se va a hacer entonces con si es que están esperando literalmente a probarle el proyecto a la persona que compró el Normandy para hacer el proyecto o qué es lo que está buscando y en este caso esos fondos se pierden o qué sucede con ellos yo creo que son muchas preguntas muchas dudas y en este caso el deterioro que continúa de un lugar histórico en la historia deportiva de Puerto Rico existo Cobar ocupa un sitio súper arriba dentro de la historia del béisbol y de otros eventos también así que bueno hay que ver entonces finalmente qué va a pasar con él vamos a ver vamos a ver bueno Yanira yo estaba viendo las imágenes que subió el urbanista y realmente a mí más que el evento del fin de semana me preocupan los jóvenes que practican soccer ahí todas las noches hasta lo último que yo sabía yo creo que el equipo de soccer de San Juan practica o practicaba ahí cuando mi hijo lo hacía así que veo unos frames de unas porterías así que tengo que pensar que todavía se practica no sé si ese equipo pero por lo menos algún equipo practicaría practicará ahí soccer y se hacía todos los días todas las noches por lo tanto a mí me preocupa el que el que no se haya dado atención pero te voy a dar un dato Mili y les voy a dar un dato el municipio de San Juan el FEMA ha dado dinero a los municipios para hacer diferentes obras obras que están realizando desde para mitigar lo que sucedió con María hace cinco años atrás en la manera en como el municipio negoció con FEMA la distribución de esos fondos y el uso de esos fondos me da mucho que pensar te voy a hablar del parque al lado de mi casa ok el parque al lado de mi casa se afectó con FEMA y FEMA y el el proyecto lo lo otorgaron hace apenas unos meses atrás cuando nosotros preguntamos cuáles eran las obras que iban a realizar allí obras que ascienden entre todas yo creo que llegan a los 60 mil dólares pues una de las obras es pasarle máquina de presión a la cancha de baloncesto y pintarla ¿tú te crees que eso es una obra necesaria indispensable para una cancha que está totalmente deteriorada por las inclemencias del tiempo por lo que sea y yo me pregunto donde estaba la persona que negoció ese contrato porque como tú como tú le dices como tú permites que FEMA te diga ah bueno lo que voy a pagarte para mitigar el daño es pasarle máquina de presión a la cancha y pintarla a mí no me tiene ningún sentido yo no sé cuánto están pagando específicamente por pasarle máquina de presión a la cancha y pintarla pero eso lo podemos hacer nosotros los vecinos que 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 le que levanten levanten ese 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 cemento y la y la construyan como debe ser pero pero no me digas que tú vas a utilizar el dinero para eso y me parece que eso es una muestra de lo que vemos y eso es una muestra de por qué estas cosas como como lo que está sucediendo en el sexto escobar suceden porque no hay un sentido de qué es importante de qué es prioridad de qué debo dónde debo de verdad utilizar el dinero que me está llegando y me temo que así como vimos que vivienda mal utilizó los fondos que llegaron de FEMA para el para la reconstrucción de vivienda todo ese dinero que está para mitigar el daño realizado el daño que hizo la la el huracán a las diferentes infraestructuras del país tampoco se va a utilizar de manera adecuada y vamos a quedar igual o peor que cuando estaba que cuando vino María la verdad que yo no entiendo aquí todo corre tan lento y sé que hay muchas críticas hacia nuestro gobierno pero también el gobierno federal es bastante burocrático y hay cosas yo todavía me pregunto si aquí había unos fondos y presumo que el alcalde estará dando explicaciones sobre eso hoy si había unos fondos para ya sea restaurar o demoler porque todavía no se ha demolido podría ser porque entonces el gobierno federal se tardó mucho en dar esa asignación o tal vez está en asignación y no se ha desembolsado los fondos no sé vamos a hablar sobre la situación nos quedamos en San Juan de una vez y hablemos en el próximo segmento en lo que consigo un audio quiero hablar sobre lo del CPI me parece que que es un precedente bastante peligroso y a eso se suma a lo que está haciendo el gobernador de Florida que ahora no quiere quiere aprobar una ley o está proponiendo una ley para él no tener que divulgar los viajes oficiales que hace imagínate y lo que estoy viendo es una tendencia a la poca transparencia que tengamos acceso a información pero para ir cerrando con San Juan lo que pasó en el fin de semana los residentes de la calle Loíza están pidiendo que se tome cartas en el asunto tristemente pues fallecen dos turistas todavía no está aclarizado qué fue lo que pasó allí entonces está la situación de que los vecinos se están quejando de esto hace tiempo y todavía un nuevo código de orden público no se ha podido aprobar porque estaban esperando un estudio el estudio llegó según lo que me explicó el alcalde esta semana en entrevista finalmente el estudio llega y entonces van a trabajar un nuevo código de orden público para ver cómo se va para que sea uniforme para toda la capital pero la verdad es que yo no sé por qué las cosas se están dando tanto pero así son los procedimientos la realidad es que los vecinos están sumamente preocupados por la seguridad y todas las cosas que están pasando especialmente en la calle Loíza pero no se limita solamente ahí voy contigo Robby y luego paso con Yarrida bueno la situación en la calle Loíza ha sido se ha ido degradando en los pasados años lo que comenzó como una oportunidad para crear nuevos negocios se ha convertido en algo sin control y obviamente pero los residentes lo han denunciado a oídos sordos por parte del municipio de San Juan en ambas administraciones y en este caso pues ha desembocado en este asesinato que deja secuela porque son dos turistas que vienen de Nueva York están estudiando en la escuela graduada de NYU son peruanos y llegan aquí a celebrar y terminan muertos y un caso muy extraño porque es un caso que a estas alturas todavía no se conocen pequeñísimos detalles sobre lo que ocurrió allí se detuvo a esta mujer que había hecho un disparo que se grabó en uno de los videos pero que los muchachos murieron de varios disparos no se sabe nada en cierto modo se habla de que el local no tenía los permisos para la barra y que se había hecho unas denuncias hace tiempo por parte del municipio pero nuevamente todo termina en nada y no sabemos nada y entonces pues como queda no solamente ante nosotros esta situación sino también ante el asunto del turismo porque esta noticia pues también ha ocurrido fuera de Puerto Rico y que y pues se deja ver el hecho de que aquí pues estas muertes no se resuelven ¿qué va a ocurrir con ese asunto? ¿se está protegiendo a alguien? ¿se está escondiendo situaciones? la cosa es que se está viendo un patrón de lentitud y a pesar de que el comisionado de la policía hizo una una conferencia un un encuentro ¿no? hace unas noches que se transmitió ¿no? a través de los medios de comunicación pero no se ve un movimiento en este caso y es un reflejo en esta línea de lo que sufren en este caso los residentes de la calle que piden un control así que el gobierno central si en este caso el municipio pues se ha lavado un poquito las manos y dice que el gobierno central quienes otorgan los permisos son los responsables pues entonces ¿qué esperan para hacer las cosas? en este caso el gobernador pues acusa de xenofobia también a los residentes porque dicen que las personas extranjeras que están en este caso operando negocios pues no no se les puede simplemente decir que se vayan yo creo que es algo ridículo lo que él dijo pero la cosa es que se está se está buscando como la vuelta a la nori y no se está buscando resolver la situación y es lo que están buscando los residentes de la calle Loíza y sobre todo quienes también van allí tanto locales como turistas a buscar disfrutar ¿no? de lo que allí se ofrece bueno tengo que ir al turno de Yanira pero entonces déjame cumplir con la pausa opinas sobre eso Yanira entonces entramos les presento un sonido del análisis que hizo ayer el licenciado Rolando Emanuel sobre el caso del CPI donde el CPI estaba pidiendo más documentos a la Junta de Control Fiscal y la Junta pues acudió al Tribunal Supremo luego de que el apelativo fallara a favor del Centro de Periodismo Investigativo la Junta de Control Fiscal fue al Supremo y yo lo único que voy a decir es que pues la situación de Colonia nos afecta hasta en la transparencia ¿verdad? hacemos una pausa y regreso con mi panel de periodistas y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 les saluda Mili Méndez gracias por conectar nos quedamos hablando sobre la situación de seguridad en San Juan utilizando en contexto lo que pasó en la calle Loisa en el fin de semana y le tocaba a Yanira este turno y ahí entonces luego podemos pasar a hablar sobre lo del CPI adelante Yanira y es que yo creo que la situación de los turistas pues toma la situación de la calle Loisa por la muerte de estos dos turistas pues toma otra dimensión principalmente porque afecta la imagen de Puerto Rico fuera del país pero la realidad es que la calidad de vida de los residentes de esas comunidades con la alta de comunidades como esa no solo de la calle Loisa con alta densidad de negocios como puede ser el viejo San Juan como puede ser el condado como puede ser Isla Verde como pueden ser otras áreas en el centro de la isla también pues ahí hay un desfase y hace tiempo que esas comunidades vienen hablando sobre los efectos que eso tiene en su calidad de vida y lo que pasa es que aquí hace falta una política coherente para atender la violencia tanto en términos de la comunidad como la violencia que se vive en esas áreas donde la bebida incrementa las situaciones antagónicas y además pues aquí no hay una política coherente de aprobación de permiso y tampoco se consulta a las comunidades de manera adecuada sobre la ubicación de estos negocios así que cuando tú unes todo eso en una olla pues tienes situaciones como la que ocurrieron este fin de semana y van a seguir ocurriendo hasta que no se atienda todas todas las hasta que el país no entienda que tiene que haber una mejor planificación no podemos seguir manteniendo este país construyendo creciendo desparramadamente sin ningún control y sin ninguna organización social ya sobre ese tema vamos ir aquí vamos a poner el audio sobre el análisis que me hizo ayer el licenciado Rolando Emanuele en torno a la opinión del Tribunal Supremo de Estados Unidos al caso que ellos decidieron ver del Centro de Periodismo Investigativo el Centro de Periodismo Investigativo ha estado solicitando unos documentos a la Junta de Control Fiscal ellos comenzaron a entregar sí unos documentos pero cuando se les pidió tener acceso a las comunicaciones que se estaba dando entre los integrantes de la Junta de Control Fiscal pues ahí pusieron pero esto llegó al apelativo el apelativo falló a favor del Centro de Periodismo Investigativo es la Junta de Control Fiscal quien decide ir al Supremo el Supremo pues no atiende muchos casos pero atendió este y el licenciado Rolando Emanuele hizo un análisis interesante sobre este sobre ese caso y y es importante de que básicamente vamos a escuchar que fue lo que él me dijo porque hay aquí el término de la de la inmunidad soberana y que si les aplica a la Junta ¿verdad? esto de la inmunidad soberana vamos a escucharlo y volvemos a lo mismo ¿verdad? le permiten al Tribunal Supremo no tener que seguir ni siquiera las lógicas jurídicas básicas o sea ¿cómo tú vas a decir que hay una inmunidad soberana si no resuelves que la inmunidad efectivamente existe ¿verdad? y perdón para decirlo más claro ¿cómo vas a decir que no se aprobó que no se eliminó si no resuelves si existe o no existe? y eso es únicamente posible a base de esta flexibilidad perversa como dice el profesor Carlos Ramos que le provee los casos insulares en el asunto del manejo de la información y de las situaciones aquí en Puerto Rico ahora ¿cuáles son las implicaciones de esto? le ha dado a la Junta inmunidad en cuanto a cualquier reclamo que se radique para obtener información en Puerto Rico y eso cubre a cualquier otra entidad periodística los canales los periódicos lo cual es una barbaridad porque entonces le da una impunidad a la Junta de Control Fiscal y da paso a tú sabes que los ojos de la prensa son uno de los efectos inhibitorios más grandes en cuanto a los actos de corrupción pero cuando ya tú sabes que ni siquiera te pueden pedir los documentos y llevar al tribunal para exigir los documentos pues tú no tienes ningún tipo de presión ni siquiera una obligación explicó el licenciado Rolando Manuel básicamente Puerto Rico no tiene esa inmunidad soberana pero sí lo tiene la Junta de Control Fiscal en resumen Gianni la voy contigo luego con Roby me quedan dos minutos así un minuto para uno y un minuto para otro es abominable lo que determinó el Tribunal Supremo en el día de ayer sobre todo porque ellos utilizan un doble negativo donde dice que la ley promesa no hizo inequívocamente clara la intención de quitarle la inmunidad soberana a la Junta de Control Fiscal lo que eso significa es que como no lo hizo inequívocamente clara tú pudiste haber interpretado tú pudiste haber utilizado de alguna manera el poder que tienen las cortes como lo han hecho en otras ocasiones para atender unos asuntos no resueltos pero decidieron no hacerlo por eso acogieron el caso porque decidieron ponerle punto final y otra destacada adicional al coloniaje en el que vive Puerto Rico y es un mensaje más de que la situación política en la que vive Puerto Rico nos es detrimental ya no es una idea ya no es una ficción nos está afectando en nuestro diario vivir de ahora en adelante lo que determine la junta lo que haga la junta tendremos que confiar con fe en que ellos piensen en lo mejor para Puerto Rico porque no va a haber manera de pedirles cuentas de lo que hacen con la isla que ejemplo más claro de que somos una colonia cuando nos pones una junta y que tiene inmunidad soberana siento que estamos hablando de rey Carlos tercero aquí en Puerto Rico es algo terrible de verdad y que son decisiones que en este caso vamos a ver en la marcha los efectos de cómo la junta va a tener la facultad de literalmente no tener que darnos tanta información toda la información como debe ser y así que seguiremos entonces ante una reestructuración de presupuesto a oscura porque la junta hará sus negociaciones y no tiene que no tiene que rendir cuenta a nadie por su inmunidad soberana gracias tribunal supremo de eeuu y ahí en esa opinión estaba la jueza sotomayor ahí el único disidente interesante fue el juez thomas interesante esa ese dato si si bueno chicos gracias gracias por todo se me cuidan mucho lindo fin de semana felicidad yanira en el día de las madres no soy mucho de felicidad porque estamos atrote todos los días pero felicidades a todas las madres en su día hacen una labor titánica hacemos una pausa aquí en dígame la verdad por radio isla 13 20 y al regreso tiempo igual igual